Reproches de un hijo, Córdoba Audiosistema Medoza Oye mamá, ya no engañes a mi padre Comprende ya, que con él no hay que nos pasen Olvida el hombre, cuando él te va y me sacas Y me ofrece una moneda, para que vaya a jugar Comprende que en toda la gente murmura Que tú no vales la pena Y eso a mí, me hace llorar Mamá, esas cosas del amor, no las confieso Siento, en mi hogar es un hijo ¡Venga, me voy a ser! ¡Venga, me voy a ser! ¡Venga, me voy a ser! Te volte abajo, cuando él vuelve cansado, siempre a él lo te atras mal No sigas pensando que según la sedicidad No te engañes, mamacita, no destruyas nuestro hogar Fuerte los aplausos Ahí está la voz de más pequeño